desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo para continuar con nuestra incubadora casera hoy vamos a detenernos no vamos a construir nada simplemente vamos a dar consejos para que tengáis en cuenta a la hora de dar ese toque final ese ajuste a nuestra incubadora cosas muy importantes para que ya una vez llegamos a este punto no cometamos errores que nos impidan saber realmente qué ha pasado y que nos impidan realmente sacarle el máximo provecho a nuestra incubadora casera y por eso hoy nos vamos a fijar en los dos termómetros que tenemos colocada a nuestra incubadora casera tenemos este que tiene el termómetro ahí en el margen superior derecho es un termohigrómetro los dígitos en grande pues como veis corresponde a la humedad relativa que tenemos ahora mismo en el interior tengo que decir que la incubadora está apagada y esos 16,3 grados se corresponden con la otra sonda con la otra altura de la otra bandeja de nuestra incubadora casera si os fijáis bien ahora mismo tenemos dos lecturas parecidas pero no igual aquí tenemos 16 con 3 grados centígrados y aquí en el rincón de arriba tenemos 16 con 2 ahora mismo tienen muy poca variación prácticamente tienen una décima de diferencia pero mientras hemos estado haciendo las conexiones las pruebas y demás ha habido muchas veces que ha variado hasta 3 grados de temperatura ya en el interior como podéis ver ahí tenemos una de las sondas esta es de la del termómetro solo el termómetro digital y aquí abajo más grande más aparatosa aquí al fondo la ley tenemos la sonda del termohigrómetro como te dije en el corte anterior ha habido veces que ha habido una diferencia de atrás de hasta tres grados de temperatura porque eso va a depender de las condiciones climatológicas que tenemos en el exterior de si una está más respaldada que la otra en fin de un montón de cosas muchas de vuestras preguntas van encaminadas a decirnos que tenéis varios termómetros y que no sabéis a qué termómetro hacer caso y la verdad es que es un dilema porque si tenemos uno no tenemos más remedio que hacer caso al termómetro que tenemos en ese momento pero si tenemos varios por ejemplo en este caso en nuestra incubadora tenemos dos pues en cuanto nos marquen parecidos o igual perfecto pero el problema viene si nos aparecen distintas marcas veréis imaginaros que esta pizarra que utilizamos tantas veces para diferentes explicaciones es la base de una incubadora y tenemos este termómetro que vamos a utilizar para hacer la medida de nuestra incubadora casera lo más normal que hagamos es que saquemos diferentes lecturas de nuestra incubadora por ejemplo medir la temperatura que tenemos en el centro después desplazarlo a una esquina y medir la temperatura que tenemos aquí después en la otra y así en las cuatro esquinas y centro para tener una lectura que más o menos sea fiable de qué es lo que está pasando donde van a estar los huevos que es donde nos interesa pues bien imaginaros que tenemos este termómetro y dos o tres termómetros más y que nos marcan todos diferentes no podemos una lectura de dentro de la incubadora y poner los tres termómetros y ahora ver que nos marcan diferentes porque a lo mejor los tres termómetros están bien pero lo que realmente pasa es que no tenemos la misma temperatura aquí que aquí o que aquí puede que en la misma bandeja nos varíe la temperatura y ya ni te cuento si tenemos dos bandejas a distintos niveles como es el caso de nuestra incubadora si el ventilador no lo hace bien puede que la diferencia de temperatura sea culpa nuestra de que no hemos previsto esa diferencia entonces qué hacer con los termómetros para estar seguros de que marcan todos igual o que podamos tener una referencia hay que coger los tres termómetros los dos o los cuatro termómetros incluso si los tenemos y cogerlos y ponerlos fuera en el exterior en cualquier sitio en una mesa los ponemos los tres juntos y después de un rato de un buen rato media hora aproximadamente entonces los miraremos a ver lo que marcan de ahí sacaremos una conclusión de la temperatura que tenemos en el exterior y una vez que ya conozcamos nuestros termómetros fuera ya sabremos a qué atenernos en las medidas que saquemos en el interior de la incubadora volvemos dentro de nuestra incubadora y aplicamos a lo que estamos haciendo el tema de las temperaturas en nuestro caso como sabéis tenemos dos bandejas de volteo automático a diferentes alturas yo calculo que alrededor de 15 20 centímetros de diferencia entre las dos alturas y esto es la dificultad que entraña el tema de este tipo de incubadora con la disposición de la fuente de calor que le hemos dado y la colocación del ventilador al estar la fuente de calor arriba tenemos que conseguir que el movimiento de aire sea lo bastante bueno para que tengamos la misma temperatura aquí que aquí aquí va a estar muy fácil porque es la que vamos a tener de referencia en la que más cerca está de la fuente de calor la complicación viene a que esto va a representar un obstáculo en el aire y que aquí tenemos que conseguir que haya la misma temperatura que aquí vale nosotros en nuestro caso mira esta sonda que es la primera es la que se corresponde al termómetro digital ahí está como veis este es el hidrómetro y este es el termómetro digital pues esta primera sonda como veis la he puesto aquí porque la vamos a tener de referencia el huevo puede quedar a esta altura más o menos mientras que queda introducido en los huecos que tenemos aquí y marque su altura no va a llegar a la altura de la sonda por lo tanto nos va a servir como lectura de referencia desde el exterior pero no nos va a marcar realmente la temperatura que tenemos justo justo encima de los huevos yo antes colocaré un termómetro justo justo encima para saber la referencia que hay entre lo que marca y lo que realmente tenemos en la bandeja aparte de quedar más bonito pues de referencia pero que realmente realmente no nos va a marcar la temperatura exacta sobre los huevos eso lo haremos con las distintas medidas y si nos vamos allí al fondo como veis la sonda del termómetro pues le ocurre lo mismo está tan alta que no va a marcar exacto exacto la temperatura que tengamos sobre los huevos la humedad ya es otra cosa porque la humedad nos va a medir a esta altura la humedad que prácticamente hay en todo el habitáculo en toda la incubadora aparte de tener estas dos referencias vamos a tener que colocar termómetros de quita y pon para hacer esas medidas exactas normalmente te voy a contar lo que yo hago yo cojo estas ondas y en vez de ponerlas fijas la suelo poner sobre la bandeja de huevos vale tampoco para que quede bonita ni demás sino práctica la pongo encima de una o de otra según las ocasiones en las que tenga que abrir la incubadora y así cuando venga a echar un vistazo a los huevos pues siempre tengo una referencia exacta de la temperatura a la que están los huevos que es lo que nos interesa al fin y al cabo por eso yo antes de empezar a incubar cuando haga los primeros ajustes tendré uno dos o tres termostatos perdón termómetros y mediré la temperatura en los rincones por muy pequeña que sea la bandeja me gusta saber en el centro y en las esquinas porque aunque creas que no puede variar mucho y una vez que haya sacado un mapa de temperaturas de la bandeja pues hago lo mismo en la bandeja inferior entonces aquí es donde viene el dilema porque tú coges y mides arriba y puede que esté todo bien perfecto también tenemos unas pequeñas diferencias no tienen que estar todas exactas que también nos sirven igual pero abajo la primera medición la haremos en el centro para saber primero si tenemos la misma temperatura arriba que abajo y una vez que saque la primera medición justo en el centro de la bandeja ya empezaré a colocar en las esquinas y así sacar más conclusiones me gusta tener varios termómetros porque todo esto si tienes cuatro termómetros o cinco pues los colocó todo y de una vez saca uno todas las mediciones si tienen menos o tiene uno aunque tarden más tiempo merece la pena hacerlo una vez que tú ya tenga tus mapas de temperatura ya todo controlado pues entonces mira la diferencia con la temperatura que te marcarán los de arriba por el tema de colocación de sonda y ya no hace falta nada más ya simplemente con mirar los de arriba y saber la diferencia que tenemos en las distintas mediciones ya sabrás simplemente mirándolo desde fuera si la temperatura dentro sigue siendo correcta durante las incubaciones o ha variado en algo ese mapa de temperaturas que saquemos de dentro de nuestra incubadora es muy importante es importantísimo y yo diría que si de vez en cuando a lo mejor una vez al año o cuando hagamos una parada en las incubaciones de nuestras especies volvemos a repetirla para estar seguros de que no ha cambiado nada mejor que mejor hay que estar siempre pendientes a nuestra incubadora sobre todo si queremos obtener muy buenos resultados lo que os acabo de explicar en este caso ha sido mirando nuestra incubadora casera que es el proyecto que nos está ocupando ahora mismo nuestro tiempo hemos querido parar aquí para hablar de las temperaturas y explicarte paso a paso con tranquilidad en este vídeo qué es lo que hacemos nosotros a la hora de hacer esa medición de conocer los aparatos que hemos decidido poner a nuestra incubadora para siempre estar pendientes a la incubación que sea automática no quiere decir que nos olvidemos por completo simplemente echarle agua de vez en cuando y esperar buenos resultados hay que estar pendiente y siempre que tengamos una incubación mala que no haya sido culpa de los huevos sino que la incubadora no ha podido pues tenemos que comprobar paso a paso qué es lo que ha fallado y si algo se ha movido en el próximo vídeo dedicado a nuestra incubadora vamos a ver la importancia del ventilador y que tienes que tener en cuenta con el ventilador muy importante porque él se va a encargar de hacer un reparto del aire para que tengamos las mismas temperaturas en las dos bandejas de volteo automático desde marcena sevilla andalucía por hoy esto y y y y y y y Gracias.